...y prender fuego a sus negocios, secuestrarlos, cobrar rescates y asesinarlos. En el Estado de México se localizaron nueve fosas con 30 cuerpos de víctimas de un levantón y asesinadas por el crimen organizado. Y la PGR, la Policía Federal y la Comisión Estatal de Seguridad del gobierno de Herubiel Ávila tienen detectados siete células de los cárceles de la familia michoacana, el cárcel del Estado, el cárcel de la empresa, Guerreros Unidos, la nueva empresa, los Zetas, los caballeros templarios y del cárcel de Sinaloa, enfrentados entre sí por el control de la plaza. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Vamos a la Cámara de Diputados.